Con el 90% de los citados adelanta sesión de trabajos el equipo nacional en su sede de la ciudad de Barranquilla. El técnico argentino Néstor Lorenzo realizó el llamado a última hora de los jugadores Gerson Mosquera que milita en el Cincinnati de la MLS y de Leonardo Castro que hace parte de Millonarios para suplir las ausencias del lateral Daniel Muñoz del GEN de Bélgica y de Diego Valoyes del Juárez de México. Los convocados cumplieron con ejercicios de gimnasio con movimientos de recuperación física para estar en ritmo de competencia para luego desarrollar entrenamientos en campo con miras a confeccionar la estrategia con la que enfrentarán al equipo celeste. El jueves 12 de octubre en el Estadio Metropolitano por la tercera fecha eliminatoria a partir de las 3 y 30 de la tarde en las próximas horas se completará el grupo de futbolistas.